La Gran Bodega en Buga, fabricante de ladrillo farol, teja maestra, bloquelón, ladrillo limpio común y estructural, domicilios a todas las regiones del Valle del Cauca. A la altura del Porvenir, sobre la vía que conduce a Buenaventura, margen izquierda, se presentó en hora de la mañana un incendio. En hora de la mañana de este miércoles se presentó un incendio forestal sobre la vía que de Buga conduce a Buenaventura, a la altura del Porvenir. Margen izquierda de la vía. En este sector, las llamas hicieron de las suyas, arrasando varias hectáreas, tanto de zona verde como seca. Fue así como una espesa nube de humo se extendió por el sector. Este incendio fue atendido por varias unidades del Cuerpo de Bomberos y en el mismo no se presentaron víctimas. Este hecho se suma a la problemática que existe alrededor de la Laguna de Sonso. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.